Hola que tal, les saluda Iván Sánchez y aquí venimos a hacer un servicio a domicilio Se descarga la batería Y ahí tenemos lo que habíamos platicado en otros videos Y al conectar este elevador, este fusible perdón Vemos como se dispara la corriente Entonces aquí, esto es una fuega de corriente Y espero que les sirva el tip, lo mismo que la vez pasada en el video anterior